El Zen dice, no existe el tiempo perdido, toda experiencia vale. Bueno, perdí seis años de mi vida amando a la mujer equivocada. No soy capaz de dar forma al hombre que desearía ser. Golpean la puerta. ¿Sí? Tiene una solicitud de amistad del señor Godot. Posponer. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿No ve que estoy discutiendo con una alegoría falaz? El Zen dice, la vida no se trata de estar listo. Estar listo. No soy capaz de autosustentarme. No soy capaz de limpiarme el orto solo. Estoy postergando vivir mi vida con la excusa de estar preparándome para vivir mi vida. No estoy listo. ¿Vos me vas a enseñar a vivir mi vida? ¿Quién te crees que sos? ¿Lo Zen? Me saca el brazo. Decido no responder. Ha recibido un toque del señor Godot. Lo que solía ser la alfombra de mi casa ahora es un precipicio. En medio del límite se abre un agujero. Tentáculos de ruta de luz reflejando mi ego saliendo de la grieta. Yo me subo a lo alto de la biblioteca y salto y caigo. ¡Ah! ¡Ah! Estoy en la carrera equivocada. ¡Ah! ¡Ah! Me conformé con el trabajo errado. ¡Ah! ¡No apliqué el contenido aprendido! ¡Ah! ¡El trabajo me de estabilidad! Tiene un mensaje privado del señor Godot. Golpea la puerta. Se abre. Entra. Antropos. Antropos. Mi vieja. Lo miro, Antropos. ¿Qué dice? ¿Qué haces, boludeando? Anda a lavar los platos. Miro, Antropos, en lo oscuro del centro de su ojo. ¿Qué mirás así? Anda a lavar los platos. Bajo, por la eterna escalera, pausado, me acerco a la pileta. Antropos. No para de hablarme. Yo no contesto. Pero mientras unto con abundante detergente, la esponjita amarilla, comienzo a tomar el primer plato y lavarlo, y lavarlo. Y lavarlo, pienso, ningún imperio se alza en un día y sin esfuerzo. Ningún imperio se alza en un día y sin esfuerzo. Ningún imperio se alza en un día y sin esfuerzo. Ningún imperio se alza en un día y sin esfuerzo. Así que callate, mamá, y dejame lavar en paz. Ningún imperio se alza en un día y sin esfuerzo.